Hola y bienvenidos a esta guía sobre cómo derrotar al encapuchado con más de 85 mil puntos muchos han estado teniendo problemas para esta tarea y acá les traemos un vídeo que les sirva como referencia para enfrentar esta tarea del capítulo 5 lo primero a tomar en cuenta es que recuerden seguirnos en facebook ahí encontrarán siempre guías y sobre todo noticias ahora con respecto a esta tarea es mejor hacerlo en modo normal no en modo desafío y digo esto porque en modo desafío los enemigos son más fuertes obviamente y por ello pueden ser más complicados para algunos conseguir masacres entonces en modo normal llegamos a estar encapuchado toma en cuenta que de juntar al encapuchado con bullsides para conseguir más puntaje al final lo recomendable por lo general es alguien que dé buenos buenos equipos con chicardía en esta ocasión va a dar facilidad porque empieza primero una vez dentro de la batalla vamos a nuestro baúl y buscamos el crono acelerador tiene que tomar en cuenta que debemos usar 5 de estos ítems en nuestro baúl los que ya llegan a tiempo jugando van a tener un montón de estos ya que siempre salen en los despliegues haremos esto con el fin de que nos den el bono llamado oficial que consiste en usar 5 ítems en nuestro baúl en caso de que no tengan ningún crono acelerador lo mejor es hacer muchas masacres otra cosa a tomar en cuenta es que tienen que terminar con buena cantidad de vida y si es completa mejor de la misma forma de entrenar con mucho aguante y nunca recargar bueno en este rival con poca vida vamos a usar una llamada auxilio así obtendremos el bono de y llama a la caballería dominio eso es posible оперación actual con la проблема чем con la invitación y distribuirse respecto a la pero no voy a buscar descansar puede tratar de matar a bullseye con un crítico de chicardía pero yo prefiero matarlo con despotenciadores ¡Gracias! 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 Pueden eliminarle encapuchado con un crítico, pero yo prefiero que Mercurio lo elimine con un contraataque, y así conseguir el bono de Trampa Arácnidad. ¡Gracias! 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 ポ�� con su pared y conseguir el puntaje necesario muy por encima de los 85.000 puntos pedidos. Hay muchas formas de hacer esta tarea, y sobre todo cómo conseguir el puntaje. La que les mostramos en este video es referencial, y esperamos que les haya servido.